El uso de la pinza de plantar casco, es imprescindible tener la suela limpia, por lo que vamos a proceder a limpiarla, con el borde que no es filoso, pero no procede al filo del cuchillo, procedemos a limpiar el casco, luego de tener el casco totalmente limpio, se procede a usar la pinza de plantar casco, con el casco sucio no es posible ni es procedente, ponerse a limpiar el casco, para hacer el uso de la pinza de plantar casco, ya el casco está limpio, ya el casco está limpio, puedo proceder a limpiarla con el cepillo y el menester, y con la pinza de plantar casco, procedo a atentar el casco, primero la barra de los talones, voy a hacer primero la lateral, me apoyo en la barra del talón y en la muralla, y aprieto, hay un poco de sensibilidad, como usted ve como el cabello jala la palma, no le gusta, no le gusta, como hacer la otra, tampoco le gusta, el caballo se contrae aquí, usted ve en los músculos, como lo contrae, ahora procedo, el borde marginal de la tercera palma, aquí, no siente dolor, cuando yo aprieto, siento cuando el cabello jala la pata, vamos a proceder, vamos a proceder, a determinar, el bolso navicular, que se encuentra en el tercio medio de la granilla, un centímetro y medio por debajo de la banda coronaria, me apoyo aquí, me apoyo aquí, me aprieto, ya hay dolor, hay un rechazo, aprieto otra vez, no le gusta, hago lo mismo, no le gusta, no estoy aprieto mucho, no le gusta, yo procedo, en el tensón, tengo el fecho profundo, y aprieto, y aquí no se queja, es decir, que va a haber dolor en los talones, y dolor en el hueso navicular, ya sabiendo esto, procedemos, a hacer el raja en cuestión, para proteger el área del hueso navicular, y dolor en los talones, mi nombre es Carlos Federico Rodríguez, esto es Código Salud.